Sí, sí, ahora Me ha dicho que grabe hacia abajo Yo creo que así Joder, tengo el pulso para robar panderetas, tú, me cago en la puta Empezarán un poquito con su tía que nos traje blanco No voy a dar un poquito de chiste, cana de pato y súper de palo, mentido de la vida Una ropa para Dios Muy buen palo